Miguel Polo Polo denunció a Madre de Soacha que lo enfrentó por destruir homenaje sobre falsos positivos. Me agredió. El representante de la Cámara fue criticado, cuestionado y golpeado luego de que arrojara a la basura varias botas de cauche que habían ubicado las mamás de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales en la plaza Rafael Núñez. Luego de que el representante Miguel Polo Polo pusiera en duda la existencia de víctimas de ejecuciones extrajudiciales en Colombia. Más llamadas, falsos, positivos. Las madres de Soacha, mujeres cuyos hijos fueron asesinados por agentes del Estado y paramilitares, exigieron respeto. Molestas llegaron al Congreso y la República para enfrentar al funcionario, pidiendo su retractación, disculpas públicas y hasta una sanción disciplinaria en su contra. En el encuentro que tuvieron en el recinto llevado a cabo el 13 de noviembre de 2024, una de ellas, identificado como Ana Delia Páez Muñoz, se acercó a Polo Polo y lo golpeó en un brazo. Por estos hechos que quedaron registrados en un video, el representante de la Cámara instauró una denuncia penal en contra de una mujer en cuestión por ejercer violencia contra un servidor público y otras conductas que puedan configurarse típicamente. Se acercó a la plenaria mientras yo ejercía mis funciones como servidor público y en un momento dado la señora Páez Muñoz, posterior a una constancia depositada por mi parte, se acercó a mi persona y me agredió físicamente, tal y como se puede evidenciar en el video que se adjunta como prueba. Se lee en el documento de denuncia publicado por el congresista. De acuerdo con el artículo 429 del Código Penal colombiano, una persona ejerce violencia política contra el servidor público cuando busca obligarlo a que ejecute u omita un acto que tenga que ver con su cargo o a otra que vaya en contra de sus responsabilidades. Tal vez ejerce este tipo de violencia por razón de las funciones que tiene el funcionario. Por esta conducta, la persona responsable podrá recibir una pena en prisión de entre 4 y 8 años. Luego de que fuera enfrentado con la madre de una de las más 6.000 víctimas de ejecuciones extrajudiciales del país, Polo Polo se produjo en X criticando a quienes lo agredieron y asegurando que únicamente se limitó a pedir un soporte que revelara los nombres de los jóvenes que fueron asesinados por miembros del Ejército Nacional. A la izquierda se le cuestiona y reacciona con violencia física y política. Le solicite la lista de los 6.402 falsos positivos y no pudieron suministrarme, solo agredirme e insultarme. Esa es la política, la paz y el amor, escribió. En consecuencia, las madres de Soacha respondieron. Criticaron al congresista por apelar a la revictimización, luego de haber destruido un homenaje que hicieron a sus hijos utilizando botas de caucho intervenidas artísticamente. Aseguraron que no se les fue a exigir por dura después de haber sido revictimizadas. Nosotras somos parte de la sociedad civil, somos víctimas. No se victimice usted, quien no hizo otra cosa que provocar para luego salir con esta tontería. No nos pida cordura cuando se burla de la memoria de nuestros hijos desde una silla del Congreso. Infame, señalaron las víctimas. Además, de Ana Delia Páez, el representante en la Cámara fue confrontado por el congresista del Pacto Histórico, David Racero, que lo señaló de haberse burlado del dolor de miles de madres que han perdido a sus hijos por la violencia en Colombia. Usted es tan vil, tan rastrero, tan bafo, que ha evidenciado hoy como lo que es. Un ser humano rastrero y vil que no es capaz de dimensionar de qué se trata esto, señor Polo Polo, dijo. Así las cosas, el senador Iván Cepeda informó que denunciará penalmente a Polo Polo de la Corte Suprema de Justicia por los delitos de hostigamiento y actos de discriminación agravados. La diligencia se llevará a cabo el 18 de noviembre.